Disculpa. ¿Está bien si puedo acompañarte en esta prueba? Bueno, creo que tendremos más probabilidades si tú y yo colaboramos juntos. ¡Te lo agradezco mucho! ¿Qué clase de trampas crees que nos esperan en este laberinto? ¡Hay brillos en el laberinto! ¡Ayúdame por favor! Estoy bien. Así le hago. Yo solo quería ver qué tan profundo era. Siento haberte engañado este tiempo. Tenía mis motivos para impedirte llegar a la meta. ¡Si no los dije es por algo! ¡Es inútil! ¡No se romperán usando la fuerza! ¿Qué hago? ¡Debo alcanzarlo y distraerlo de la meta! ¿Qué problema? ¡Este monstruo parece peligroso! Si uso mi magia puedo... ¡No voy a poder salir de aquí! ¡Ni siquiera puedo pensar! ¡Por favor! Ahora entiendo. Este es mi castigo. Por haber engañado a alguien para beneficiarme. Pero... Dime por qué de repente volviste para ayudarme. Pero ahora... Dudo que no dé tiempo de salir de aquí. ¡¡¡LARCA!!! ¡¿Y dejen de estar gritando eso?! ¡No fue culpa suya! Estuve poniéndole obstáculos para que no llegara a la meta. Por petición del profesor Luchi. Ya que somos pobres... Quería entrar a la escuela por mi familia. Pero entonces él me rescató y encima de todo me dijo Que me casara con él Pero qué cosas te estás diciendo Sé perfectamente lo que sientes, esto viste fantástico Sí, sí acepto, sí a todo